Tengo una muy buena actuación regresando de nuevo a la 23 y es un placer verte de nuevo por aquí Muchas gracias mi gente, ustedes lo saben y ya lo vieron Arena 23, estamos a la orden, lo que necesiten, gente de calidad lo somos Así que señores, a la orden, con quien quiera y a la hora que sea R pasada le dice al Richie Veda Hermano, que te puedo decir, tuve la suerte de ganarle el día de hoy Richie, eres uno de los mejores luchadores con los que he trabajado aquí en la Arena 23 Así que hermano, tuve el chispazo de suerte, así es esto Muy bien, esperamos volver a ver esos lucharonores que están acostumbrados a dar Muchas gracias a ustedes Y la verdad, es el vikingo, esperamos verlo pronto por aquí Hasta luego